Entre Lallas, Cortegada, Lobios, Partovia y Arnoia aportarán una cifra inicial de mil sesiones balnearias que se distribuirán entre los meses de octubre y noviembre, de lunes a domingo, en diferentes franjas horarias y con una duración de entre hora y media y dos horas en función del balneario. La reserva de las sesiones balnearias podrá realizarse a partir del 29 de septiembre, al precio especial único de 15 euros, importe sobre el que habrá códigos de descuento de 14 euros, quedando el precio final en un euro. El acceso a las mil plazas será por orden de solicitud y reserva, pudiendo tramitarse a través de internet. Los códigos de descuento se pondrán a disposición de los interesados de diferentes maneras, a través de eventos o redes sociales. Podrán utilizarse hasta completar las plazas ofertadas en la promoción. Serán individuales y cada persona podrá utilizar un código. El registro para la promoción empezó este miércoles y los primeros códigos de descuento se darán la próxima semana en Termatalia, en el stand de la Diputación. Allí se entregarán hasta agotarse.